La Unidad Básica de Investigación Criminal de Infancia y Adolescencia de la Policía del 2º Distrito de Policía Tuluá logró la captura de una persona acusada del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. En el barrio San Antonio se hizo efectiva la orden de captura emanada por el juzgado cuarto penal municipal de Tuluá por el delito de acceso carnal abusivo a un hombre de 39 años residente en ese sector. Según el informe entregado por la policía, el indiciado, quien se aprovechaba de la amistad con la madre de la víctima momentos en los que la niña se quedaba en la residencia sola, forzaba la puerta de entrada con un alambre y en varias ocasiones abusó sexualmente de la menor de 9 años de edad. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Fiscalía General de la Nación